¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estoy perfectamente querido Garbolate, ¿cómo te va? Bien, un tanto resfriado te veo Estoy resfriado, sí, pensaba que era alergia Y es resfriado Oye, qué misterio esconde esa máscara Sí, tenemos un invitado Un invitado de categoría ¿En serio? ¿Y qué? Pero hoy día vamos a tener una entrevista Sí, hoy día vamos a tener un invitado Un invitado especial Que se esconde detrás de una máscara que ya sabremos quién es Por el momento Les recuerdo que Vamos todos los jueves A las 9 Nos pueden sintonizar por www.nerdix.cl Slash radio Yo me he metido ahí Y podéis ver los otros capítulos que están en Nerdix Los capítulos anteriores Exacto, es como Netflix pero ñoño ¿Cachai? De programa de cultura pop Sí, pero lo mejor es que Si no quieres sintonizar en vivo También puedes revivir los capítulos pasados O puedes verlos por YouTube Por SoundCloud ¿En serio? ¿Y dónde? Ahí, en nerdix.cl En nerdix.cl Slash radio O en este momento Lo pueden escuchar en Facebook Live ¿En serio? De Nerdix Buenísimo Métanse a Facebook ¿Conocen Facebook? Pueden revisar El Live El Live, exacto Bueno, eso Cuéntame Hay un WhatsApp Sí, sí La verdad es que Tú decías ahí perfectamente Que el día de... ¿Por qué no presenta al invitado mejor? Sí, porque está ahí como detrás de la máscara Sí, ya Para los que van a ver esto Claro Hay un invitado detrás de esta máscara Que pueden verlo por el dibujo Nuestro invitado es El profesor Carlos Lechuga Reyes ¡Hola! Oye, déjame sacar la máscara Esta es la mejor que esta Esta es mucho mejor Me la guardo Es como el retrato de Dorian Gray Así dice Hola, Nerdix Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto que me hayan invitado Por favor, es tu casa Es tu casa, Nerdix Profesor Exactamente Voy a poner estos audífonos para escuchar Carlos Reyes Guionista Escritor de cómics Bailarín Sí Bailarín, profesional Bailarín Profesor Académico Así es ¿Qué más? Algún... Docente, ¿no? Docente Experto en completo Claro Ahí en merced Sí Ya, perfecto Oye La gente puede participar en este programa Puede mandar audio Para los que nos están escuchando Hay un WhatsApp Exactamente ¿Tú tienes WhatsApp, Carlos? No, no tengo WhatsApp Mira, en WhatsApp existe una tecnología que se pueden mandar audios Sí, yo sé La gente puede mandar audio al... Sí, te digo desde ya, querido Garbo Escuchar a continuación Hola, hola mis chiquillos de Ilustro Feliz aquí, Lunali desde Valdivia Quiero mandarles un saludo No pude estar ahí presente Pero estoy presente en corazón con ustedes siempre Estoy aquí en Valdivia Me invitaron a un festival llamado Fedax Estoy realizando un workshop Con los alumnos del Liceo Armando Robles Rivera Acá en Valdivia Va a quedar muy lindo el mural que estamos haciendo Después les mando fotos Les muestro fotos Y... Y nada, po Ahí atenta a ustedes también Escuchándolos Les mando un saludo A los dos Y... Y espero que no me echen, po Porque me gusta mucho hacer el programa Así que esos Besitos Los quiero Bien, genial Oye, ¿y la gente manda Whatsapp? Sí, po ¿Ah, sí? Sí, po Ah, qué bien Manden, manden, pregunten Y el capítulo anterior, por ejemplo Mandaron y... Y conversan el tema que estamos tocando Ah, mira Son parte al final del programa O también la gente puede escribir por Twitter Al hashtag Ilustropoli Exactamente Muy fácil Cualquiera puede participar Fácil Manden mensajes, pregunten, molesten, ríanse Entonces, la gente que está escuchando en vivo en este momento Puede ser parte del programa Exactamente Le voy a repetir el número del Whatsapp Para que la gente que no escuchó Pueda anotarlo Lo voy a decir muy lentamente 33 41 10 72 33 41 10 72 Es el Whatsapp Para recibir los audios de la gente que está escuchando Ilustropolis El día de hoy en Nerdix Radio Muy bien Qué taquilla Nerdix Radio Radio, radio Es como en Gringolandia, me gusta eso Sí De aquí con estos al sombrerito para atrás Sí Todo taquilla Es que tú lo tenés para adelante Sí, es que yo soy de vieja De la vieja escuela De la vieja escuela Carlos, entramos en materia Carlos, dígame Yo te dije que te iba a hacer preguntas de la vida íntima No, de la vida íntima no Sí, puede ser Pero yo me sabré Diré que responderé y que no Porque hay que mantener la privacidad, ¿no? Claro Mira Dime Yo quiero partir A ver Recuerdo una vez Leyendo unas revistas muy antiguas De los ochentas que se editaban Llamada La Bicicleta Sí Y recuerdo haber estado ojeando esta revista Porque me gustaba mucho ver la gráfica Y después sacar ideas Y de pronto me topé con un texto tuyo Sí Firmado como... ¿Cuál era? ¿Recuerdas cuál era? No me acuerdo Pero estaba firmado como lechuga en francés Carlos Letuce o Leres En inglés en realidad En inglés ¿Sí? Lechuga Sí Yo estaba en tercero medio Recuerdo Tercero medio Tercero medio Y escribí una carta a la bicicleta Como en mala onda Como criticando la revista Porque había salido algo que no me gustaba Escribí esa carta La mandé Y la publicaron ¿La carta? Sí Sí, porque ellos publicaban todas las cartas Luego yo volví a escribir una segunda carta Ellos la volvieron a contestar Y en la revista dijeron Que fuera a verlos A la dirección Que estaba en José Fañano Ahí en San Isidro Y cuando voy Los tipos me dicen Queremos que trabajes con nosotros Escribiendo ¿Y tú en tercero medio? Exacto Y yo iba de Con mi look escolar ¿No es cierto? De 1987 Vaya Y Ahí fue mi primer trabajo pagado Empecé haciendo las notas de ¿Qué pasaba el fin de semana? El belladista ¿Quién tocaba acá? Como la cartelera Que era lo más peca Y tú estando en el colegio Exacto Tenías que hacer esta pega Después me iba a la revista en las tardes Escribía eso Y luego me fueron dando cada vez más espacio Y la primera entrevista pagada que yo tuve Que me pagó alguien Fue en la bicicleta ¿Cuánto? Eduardo Jensen me pagó Álvaro Godoy era mi jefe No recuerdo cuánto Pero era de haber sido 30 lucas O 50 lucas Y la primera entrevista que yo hice pagada Fue a los prisioneros en San Bernardo Oh, mira ¿Qué año fue ese? El 87 ¿Y los prisioneros eran más chicos que tú? Eran, no Eran como un año mayor que yo O dos años mayor que yo Ah, perfecto Entonces nos juntamos Recuerdo con mi amigo Gustavo Vizcarra Los entrevistamos Ellos tocaban en el teatro de San Bernardo Y nos juntamos en la plaza Frente a la municipalidad Y grabamos Y por ahí Cristiano Cristian Gutiérrez Cristiano Que hizo una revista El dirigente Cristiano Claro De rock Publicó un texto mío sobre ese momento Y puso una foto que yo tengo Oh, qué buena Cuando éramos jóvenes con los prisioneros hablando En la plaza Oh, qué buena Entonces me acuerdo que nos fuimos a comprar un helado O algo Y en el camino hacia el teatro Las niñas escolares se acercaban a los prisioneros Para pedirles autógrafos Ah, pero ya eran unos rockstars Eran conocidos No eran tan famosos todavía Y me recuerdo mucho Mucho ese momento Porque creo que Mi historia como periodista de música Comienza porque yo hice durante más de 10 años Periodismo musical Sin haber estudiado periodismo O sea, aprendí haciendo la cuestión ¿Cachai? Qué buena Que yo creo que es la mejor escuela Básicamente recuerden que El Guatón Francisco Toda esta gente del deporte Nunca estudió Algunos de ellos tuvieron que estudiar después Claro ¿No es cierto? Haciendo estos estudios Como para justificar Que eran periodistas Pero muchos de ellos aprendieron haciendo Y yo fui así Yo estudié periodismo Sin pagarle a nadie A ninguna institución privada Qué buena Y así comencé Perdón Y solamente muy cortito Sí, sí Hablar con los prisioneros en esa época ¿Cómo fue? ¿Qué te decían? ¿Cómo pensaban? La entrevista está publicada completa Casi completa No te creo Si se publicó en la bicicleta Está por ahí Se puede descargar desde Memoria Chilena La entrevista Sí, Memoria Chilena Está ahí Y es una entrevista muy interesante Porque yo les Como éramos jóvenes como ellos Fue un diálogo muy rápido Muy interesante Y la publicamos casi completa en la bicicleta No, estuvo buena Y después de eso Yo lo seguí entrevistando Durante largos años Yo entrevisté a los prisioneros También a Jorge Solo En su carrera de solista Varias veces No una vez Así que Yo le mando saludos a él Bueno, supimos que estuvo muy enfermo Se ha recuperado Sí, claro Hace mucho tiempo que yo no lo veo Pero es un personaje Que ha influido mucho en mi vida También a quien yo admiro mucho Ah, miren Y además ahí Una cosa bonita que me permitió Que era adolescente Piense tú Adolescente trabajando en revistas de música Ergo Me invitaban a los conciertos gratis Entonces yo pasaba Metía en Bellavista Todos los conciertos Mostraba una tifa mula Que me daban en la bicicleta Y el resto era mi toyo Con el fotógrafo Que nos dejaran entrar Hasta que al final Nos fuimos haciendo conocidos Y yo fui Me mamé todos esos conciertos Del 87 al 90 99, 98, 96 No sé cuándo De Chile O sea, todo ese periodo De la música chilena Lo conozco muy bien Oh, mira Anécdotas Entrevistas Discos Muy bonita época Muy bonita O sea, es como El sueño del periodista rockero Adolescente Sí, estando en el colegio Sí, muy bueno La pasé muy bien Oye, Carlos Y en esta línea de tiempo ¿En qué momento Entra el interés Como por la gráfica? Siempre Siempre ¿En esa época ya te gustaba? Sí Yo siento que el culpable De esto es mi madre Que me leía manpato Cuando yo era niño Sin saber leer Y mi padre Que trabajó en zigzag Y que me llevaba A los cómics De la casa Ahí está Ahí está Eso fue el origen De todo esto Y Cuando uno es adolescente Y empieza a crecer Tu interés va hacia Las compañeras de curso La música Y otras cosas Que no mencionaremos Y el cómic Queda un poco Un rato como de lado Pero después uno vuelve A ese viejo amor Porque uno tiene que volver Seguramente a ustedes les pasó lo mismo ¿No? Claro Un momento te fuiste en otra rollo Y terminaste acá Pues en Nerdix Que es lo que importa Absolutamente Es lo que importa Entonces uno vuelve Y uno no puede dejar de ser lo que es Claro Mira Y ahora en este momento Yo muestro aquí ¡No! Mi polera de Nerdix Por supuesto Para los que están escuchando Carlos Se abre la chaqueta La gente que está escuchando No lo ve Pero yo tengo mi polera de Nerdix Yo tengo mi polera de Nerdix Que fui a comprarme al mall Junté dinero mucho tiempo Por favor Hasta que me invitaran a Nerdix No digas No No La polera Esa es la del pijama ¿Ah? La que fue de pijama No, para nada No La tengo ahí Esta polera Les voy a contar la historia De esta polera Por favor Ni yo tengo Esta polera Me fue regalada por un miembro de Nerdix Cuyo nombre no mencionaré Ok Pero Es muy fuerte Fue cuando Me invitó Fui invitado junto a otro grupo de guionistas y dibujantes De Chile A la Comic Con de San Diego Y me regalaron esta polera Que yo usé Yo usé los colores Llevé los colores de Nerdix Embajador Norteamérica Claro Me dijeron Llévalo Y yo la usé allá Así que Agradezco la polera Para nosotros es un honor Por lo que tú representas Por tu historia No estoy hablando en serio No quiero cortarte Pero te hablan en serio De verdad Porque nosotros Queremos acercarnos Hacia la cultura pop De forma Informativa Y también Desde el punto de vista De entretener a la gente Y lo hacemos con mucha pasión Entonces para nosotros Es un orgullo Como equipo Tanto Nerdix.cl Como Nerdix Radio Que tú llegues a polera No y yo agradezco esto Y pido a todos los programas O grupos que tengan Poleras que me las manden Porque A mi me gusta usar polera En verano sobre todo Claro Lógico Y como a uno También le gusta la polerita Con el personaje O el nombre A mi me gustan las poleras La gráfica en la polera A mi me gusta mucho ¿Alguna Y si te mandan una polera Así como nada que ver Como de Radio Corazón De Pinochet No Tengo unas poleras De ahí De programas de televisión Malos Pero igual las uso ¿Sí? Sí Me regalaban poleras Revolviéndolas Canal 13 Las cosas de Canal 13 Esos programas Que nadie vio Que si tienen de polera Dicen Ah si yo Algo me acuerdo De ese programa En algo de kitsch Como almorzando en el 13 Una cosa así Pero podría ser Oye Buena Video loco Claro Video loco Cosas así Me gustan las poleras No mucho mucho Yo soy un gran Me gustaría tener más poleras De las que tengo Así que por favor Si alguien tiene poleras Yo las uso gratis No me tienen que pagar Por usar su marca Claro Que maravilla Siempre que no sea un producto Como una bebida No me gusta de programas Me gusta de personajes Estamos trabajando en eso Estamos trabajando Hay mucho hinco en eso Así que Sí Oye Buena Buena sorpresa Carlos Te mando a ustedes Y Andas como Con más ropa interior De Netflix Sí Más Más No de otros programas De otros programas O de otros productos De cómics Sí Oye Ya Estamos en Yo me quedé Como que siempre te gustó el cómics Y volviste Sí volví Y hay una parte Hay una época formal Que tú hiciste tu primer guión Por ejemplo Para un cómic Como fue esta entrevista Pagada Que te hicieron en la bicicleta Hay algo que también marcó Como Sí Como en el guión Mi primera historieta Que yo creo que la cuidé mucho La co-escribí con Antonio Lobos Fue una historieta que hicimos Para una serie de tres libros Que publicamos en Ergo Comics Cuando nació Ergo Comics El grupo en el que participo Hasta el día de hoy ¿Qué año partió? 97 más o menos O sea Ergo Comics tiene 20 añitos Bueno Fue un libro Que publicamos Tres libros Que se llama La Ruta de los Arcanos Y en cada uno de esos Publiqué una historia Co-escrita con Antonio Lobos Ah perfecto Que dibujaron tres dibujantes distintos Y que eran historias cortas Que estábamos probándonos ¿No? Historia muy influenciada Por la línea Vértigo De esa época De DC Comics Ah claro Y que tratamos de abordar Ciertos temas Y estaba muy orgulloso Porque era un libro Que era Más que una revista con corchetes Era un libro Con lomo Con lomo Que fue Me acuerdo El Guatón Salinas Lo vio Quedó impresionado Y dijo Esto nunca se ha hecho acá Y es un libro Que lo hicimos Juntando como todos nosotros La platita de cada uno Mira Creo que nos debe haber costado 400 lucas en esa época Que era para nosotros Mucha plata Sí Hicimos ese libro Y ahí El primer guión Que yo me sentí orgulloso De que aquí sí que escribí Un guión De verdad De cómic Ahí comencé yo 1997 Por ahí ¿Y eso cómo lo distribuían En esa época? Nosotros mismos Y todavía hasta hace unos años Me quedaban en casa libros Yo los regalaba Los vendía Y se me acabaron Nunca tuvieron en librería Debimos haber sacado Unos mil o algo más Sí, sacamos arte Era como un Así que hasta hace pocos años Todavía yo tenía Libros para Para darle la píldora A algún invitado Extranjero en Chile Después de 20 años Claro O llevar a vender Afuera de Chile Eso Qué buena Cuando iba invitado A algún festival ¿Qué edad tenía ahí más o menos? No sé Pues saca la cuenta Ah ya Casi el 67 Que la gente vaya sacando la cuenta ahí 30 Yo por estos datos Ya he calculado unos 300 años Que tenía Claro, claro Yo tengo 50 años cumplidos En enero del año De este año Ah, mira O sea, este próximo enero Cumple 51 51 ¿Y? ¿Se siente bien? Sí, bien Me canso más un poquito Mira las ojeras Estoy viejito ya Uno se queda pelado Te salen pelos Como dice Coco Legrán En lugares que no tenías Claro Y desaparecen en los que antes tenías Etcétera ¿Sabes qué? Yo siempre me ha pasado que Como he dibujado mis cómics Y también lo he escrito Siempre he pensado En la idea de Por ejemplo Nunca me ha gustado Escribir O sea, dibujar Un cómic que escriba otra persona Sí Nunca he hecho ese ejercicio Y menos he hecho el ejercicio De escribir un cómic Y que otra persona lo dibuje Como ¿No te pasa a ti Que de pronto escribí algo Y si Tenías un rollo Como con que la persona No dibuje muy bien O no dibuje El estilo que a ti te gusta No, no Es que yo funciono siempre Con gente que me gusta Ah, pero Lo buscáis O sea, sí Es que, ¿sabes qué? Esto de escribir guiones Yo no lo veo como que Yo soy el gran guionista Ya Que Digo A ver, quiero trabajar contigo No, no, no Esto es como Yo lo digo siempre Es como bailar tango Alguien con que te va ahí bien Que te conoces Que tu misma onda Yo no podría funcionar Con alguien pagándole Para que trabaje Para dibujar para mí Porque eso no me gusta No me funciona así Ah, tiene que ser como Casi una reunión buena onda Es como si dijéramos Garbo De ti que hagamos un proyecto Ya, eso me gusta Perfecto No, no como Oye, te quiero pagar Porque quiero otra No, esa cosa forzada No funciona Cabros, no funciona cabras Así no funciona la cosa Para mí Funciona con onda Claro O yo me adecuo también A ese dibujante A esa dibujante Le gusta tal tema Yo voy en esa dirección Ah, sí Es ejercicio O nos juntamos Supongamos que siéramos Algo contigo Tú dices Garbo, ¿qué te gusta a ti? Y yo noto Garbo, le gusta esto, esto, ya Y yo Puedo adecuarme a tu estilo Porque inevitablemente Aunque escribas algo Que te gusta a ti Igual va a ser Yo hago Que eso se convierta En algo que sea mío también Claro Entonces Para mí no funcionó Con asalariados Yo funciono con partners Con compañeros O compañeras de ruta De cómic Tiene que haber sincronía Exacto, tiene que haber onda Esto es como un pololeo Artístico, claro Si se quiere ¿Cómo hay que andar con alguien Que no te gusta? ¿O no? No, porque Porque hay un montón de gente Que por ejemplo Dibuja Le encargan cosas de afuera Y tienen que colorearlos Pero es que ese es un asalariado No Yo No he trabajado nunca así Y no sé si Puede que alguna vez lo haga Pero si sería Sería para una empresa así Como Europa O Estados Unidos Pero En Chile Siento que La pasión es lo que nos mueve Y juntos El proyecto que encaramos Ganamos los dos O perdemos los dos Claro ¿Sabes? Mira Mira Yo siempre Siempre tenía esa duda Porque para mí Sí, sí, sí No, yo voy a los derechos de autor O sea Cualquier libro que yo he hecho Con algún editorial o mío Siempre son los pagos del 10% El derecho de autor Claro No, no Tú, Carlos Tú estás viviendo De hacer libros Tú, tú Perdón Si es una pregunta demasiado íntima No, pero es que voy a lo que mucha gente se está preguntando en la casa Seguramente ahora en vivo o escuchando el podcast Que es Cómo se vive de las artes gráficas en Chile Porque es nuestra pasión Puede ser nuestra pasión La amamos La disfrutamos Podemos ser observadores O ustedes pueden ser creadores Pero en definitiva Eso no quiere decir que vaya a generar lucas siempre ¿Cómo se hace? No genera lucas Es decir Saca la cuenta Hagamos un ejercicio matemático Perfecto El libro vale lucas Ya ¿Cuánto es el 10% de lucas? 100 pesos 100 pesos Se vendieron 3 libros En el primer semestre Claro Y la editorial te dice Ahí están tus 300 pesos Las editoriales no te pagan un sueldo No existe cuando Ninguna editorial paga un sueldo Lo que hace es Adelantarte el royalty Por ejemplo Se hacen mil libros Vale Y el tipo dice El editor dice Mira Con el cálculo Esto es lo que te va Te lo adelanto ahora Claro Listo Es decir tú Me llega todo el dinero de una sola vez Ah Que no es mucho Pero es un pequeño sueldito Claro Entonces Cuando el libro se excede de esa cifra La editorial vuelve a pagarme ¿No? Claro, claro Hay otros tratos en que la editorial te va pagando por semestre Este semestre vendieron 300 Y te pagan 300 Wow En mi caso Como yo trabajo con un dibujante Espérate ¿Sí? Como yo trabajo con Garbo Suponiendo Haciendo un ejemplo Nos llega el 10% Y además lo partimos En las partes que hemos acordado Claro 60-40 O 50-50 90-10 No, broma Broma, broma 110-0 No, 110-0 No sé Pero te fijas Ahora Cuando el proyecto es de uno Y uno mueve todo Como Garbo Que hace sus propios fanzines Y los vende el mismo Y los edita el mismo Todo el dinero es para ti Claro Entonces ¿Dónde quizás está La posibilidad de ganar dinero en esto realmente? Con muchos libros Primero Por eso los escritores hacen Uno Escritores hacen un libro al año ¿No? Lógico Ramón Díaz Ramón Díaz Tiene 14 novelas de Heredia Pancho Ortega Está haciendo un libro Veradicto Esa gente Hace un libro al año Mínimo Fuguet Sacó dos libros el año pasado O este año Y ahora viene el tercero Entonces Uno gana por volumen Pero además ¿Dónde está también la ganancia? Que tus libros se editan afuera Y te llega El derecho De edición del libro Que se publica en otros países Pero por eso ya Tiene que ser bueno el libro No solo bueno Sino que tienes que ir granjeándote Una popularidad O un gusto en otros lados Que es harto tiempo Claro Entonces Por eso que la gente que hace cultura Como nosotros Que hace cómics Que le gustan las películas Todo eso Trabaja en otras cosas también No hay nadie que yo conozca Con excepción de Gente que se puede contar Con los dedos de una mano En Chile Gabriel Rodríguez Nelson Daniel Gonzalo Martínez Alan Robinson Félix Vega Claro Que trabajan Solo en historieta Claro Carlos Barilla también Claro Y otros que trabajan como O coloreando para afuera A eso me refiero Dentro del contexto Esos que nombré Los cinco que nombré Generalmente no todos de ellos La mayoría hacen obras Que son de ellos además Claro Como Gabriel y todo Y otros trabajan para DC, Marvel U otra empresa Claro En donde los personajes No son de ellos Exacto Que también es una forma De ganarse la vida Oye y también lo complementé Con clases Los complemento con clases Yo hago clases de guion Con clases de cómic ¿Te gusta hacer clases? Me encanta hacer clases Siempre yo Esa es otra cosa Cuando yo estudié cine y televisión Cuando yo estaba terminando la carrera Ya empecé a hacer clases Siempre he tenido suerte en eso Yo me acuerdo que te pegás Y el pique así como al sur A hacer clases Una vez a la semana Durante diez años Fui a hacer clases a Temuco Mira Una vez a la semana Una vez a la semana Pero Una vez a la semana A Temuco A Temuco O sea ¿Te gusta hacer clases? Es que ¿Sabés qué? Una vez yo tuve Estaba con problemas económicos O sea parece que te gusta hacer clases Sí Te gusta el huevo Mira, escuchen esto Para que la gente vea que es posible Estaba con problemas económicos en la casa Así que hago Necesito plata Hay que pagar el arriendo Ya Voy a hacer currículum Me metí a internet Todas las universidades que conocía Todas las de Santiago Currículum Para allá Para acá Algunos me respondieron Diciendo que no Ojo Otros nunca pescaron Y un día Me llega un mail Que dicen De una universidad privada Me dicen Ok Nos interesa Mucho tu currículum Pero no para Santiago Para Temuco Ellos te van a llamar Y me fui a trabajar a Temuco O sea Sin pituto ¿Cuánto era Temuco en tiempo? Ocho horas en bus Y dos en avión Pero ojo Probé Probé Que en Chile se podía Sin pituto alguno Porque me dijeron Me dijeron La frase fue Justo en este momento Necesitábamos Alguien de tu perfil O sea Fue una suerte Claro Garbo me dice Que me mira Me mira como extrañado Pero es que yo he viajado a Temuco Y son muchas horas Si pero al principio Muchos años Cuando la carrera Estaba en su mejor momento Yo iba en avión Escuchame Está perfecto Y al final Cuando la carrera ya empezó a morir Y le iban a cerrar Me fui en bus Tienes como corrigiendo pruebas En el bus No me iba leyendo Si aprovechaba de leer muchísimo No Y yo la paso bien haciendo clases Pero como te digo Cuando estaba estudiando cine y televisión Ya empecé O sea Fue como lo de la bicicleta Estaba en el colegio Pasé en la bicicleta Después Una vez me acuerdo que Estaba haciendo documentales Y me fui a estudiar cine y televisión Después estaba estudiando cine y televisión Me empecé a hacer clases O sea Siempre he estado como Claro Como inmediatamente embarcado en un proyecto Pareciera que siempre funcionan así las cosas ¿No? Sí Es que sabéis que yo creo Yo soy un tipo En ese sentido optimista Claro Yo siempre veo Yo soy de los que ve el vaso medio lleno Entonces yo digo Hay que echarle para adelante Claro Y mi teoría Mi experiencia Creo yo Modestamente Es algo muy personal Que si uno Tiene esa buena onda Pasan cosas buenas ondas Es verdad Se estáis quejando De que todo está mal Que todo vale callampa Finalmente te vas a poner la callampa Es mejor poner mano a la obra Exacto Claro Chicos tengo saludos En la caja de comentarios Del Facebook Live Adivinen Quien dice Saludos a Carlos Su nombre es Claudio Termina en Puede ser Álvarez Álvarez por supuesto El gran audio de Acción Comics Exactamente Alejandro Morales Dice aguante Nerdix vieja El chip Está ahí diciendo Buena Está la Jigu Haciendo un olita con la mano ¿Qué pasó con el tema? Dice Javiera González Empezó el programa Y todas las personas Que están viendo A esta hora Ilustrópolis Por Nerdix Radio ¿Qué pasó con el tema? El tema en este capítulo Es un invitado especial Tenemos al profesor Carlos O sea podemos hablar de historieta Podemos hablar de eso ahora Para que haya un tema Sí La gente lo pide Hay que hacer caso Pero te queremos conocer Sí Por eso vamos A mí me gusta el cómic Mucho Ah sí Tu favorito del cómic Tenías así como un favorito ¿No? ¿Muchos? ¿A quién querés más? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿A quién? No se puede ¿Qué favor? No se puede Pero a uno que volváis siempre ¿Cómo que? Bueno Alan Moore es un monstruo No hay nada que hacer con él ¿Por qué? Fue el primer guionista Que yo leí Que me impactó de verdad Yo creo que yo Sentí ganas de ser Guionista de verdad De cómic Profesional Cuando leí Alan Moore Y me dije Se puede hacer cosas Interesantes Profundas Y al mismo tiempo Entretenidas Con aventura Con terror Pero con Con un tipo culto ¿No? Uno entendía que había Una historia potente ahí Él busca Busca El significado de las cosas A través de su arte Sí Me gusta también mucho Peter Milligan Me gusta Grant Morrison Me gusta Hugo Pratt Me gusta Juan Marino En Chile No sé Me gusta mucha gente Yo tengo una pregunta Para ustedes dos Sin querer interrumpir Y justamente tiene que ver Con lo que dice Carlos ¿Estás interrumpiendo? ¿Cómo se aprende A apreciar lo nacional Cuando de repente Estamos tan influenciados Por lo de afuera? ¿Quieres contestar tú primero? Porque va para los dos La pregunta ¿Sabes qué? Yo a mí siempre me ha gustado Lo nacional No tengo que hacer un esfuerzo Ah Porque yo de pequeño leí Primero Lo primero que leí Fue cómic Novaro Estados Unidos Vía Novaro Superman Batman Perfecto Turok Pero al mismo tiempo Yo leí siempre Historietas chilenas Manpato Doctor Mortis Magua Jungla Guerra O sea Guerra Etcétera O sea Para mí Lo nacional siempre Estaba presente Yo no lo Yo entiendo que hay Mucha gente joven Que recién descubre El cómic chileno Pero cabros Para mí Estuvo siempre conmigo Entonces yo No es que aprendí Yo siempre lo tuve En mi ADN O sea Para mí Manpato es La mejor historieta chilena De todos los tiempos ¿Y crees que es como Una comparación? Así como que Podría ser la comparación Con lo de afuera Y lo de acá O sea Yo pongo a Manpato Al mismo nivel De cualquier cosa De un extranjero Porque de verdad Es un cómic Notable El dibujo de Mario Igor No A mí Yo lo pongo al nivel De cualquier artista Europeo o norteamericano El dibujo de los hermanos Pérez Castillo Arturo del Castillo También O sea Lo nacional Tenemos una tradición Tan enorme Tan exquisita Cabros Chiquillas Que es cosa de mirar Para atrás Y darse cuenta De lo que somos El cómic no nació Con nosotros Ni conmigo Ni con ustedes Estaba ahí Pero tú te das cuenta Que hoy por hoy En los tiempos que corren Es más fácil Llegar a lo internacional A través de internet O sea Por supuesto Lo entendemos Porque es lo que pasa ¿Verdad? Pero tú dices que Claro Pero también llegar A lo internacional Vía internet También También Es verdad O sea Esta semana en Filza Ya que estamos ahora Se lanzan Alex Nemo ¿No es cierto? Y de Gonzalo Martínez Y el Pancho Ortega Se lanza Ídolo de la Maliki Se lanza Lo publicaste tú El otro día Sí ¿Quién más? Aparece Pucha Perdón Enas Si se me olvida Pero estoy aquí Nervioso Tu Twitter ¿Cuál es tu Twitter? Bueno Mi Twitter es C-A-Reyes-G Es eso Sí Arroba Porque es Carlos 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 Y Reyes-G C-A-R-E-Y C-A-R-E-Y-S-G Finalmente lo ocupáis como Una plataforma de difusión Sí Pero también cuento De tonteras Con chistes Como todos nosotros Buenas Pero Pero A ver ¿Qué más se lanza en Filmsa? Está Ídolo de la Maliki Está Alex Nemo Me falta uno Bueno Mal imagen Filmando Están pasando cosas de cómic Sí Un montón Un montón Hace tiempo Hay charlas Está roco Está el stand de historieta chilena De Pánico Ediciones Es decir Lo nacional Está súper potente Los fanzines ¿Cachai? Los fanzines Hay millones Mujeres Hombres haciendo fanzines Eventos de cómic Muchos más Programas como Nerdics Hace 10 años Eran impensables O sea Que estén ustedes Y otro programa Significa que La cultura pop Como llamas tú En la que yo incluyo la historieta Claro Es que parte de Está súper fuerte Oye ¿Y tú crees que existe eso Que llamaban algunos El boom de la ilustración? De la ilustración Sí Porque se dice que siempre estuvo Algunas personas recién la están conociendo O sea Yo creo que ha habido No sé si llamar boom Pero ha habido un aumento Una 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 mayor producción Tanto de ilustración Como de interés O sea Como de historietas Y también interés No solo de lectores y lectoras Sino que también de la prensa Por ejemplo Claro Ahora tú vayas el diario Y una vez al mes Sale o algo de ilustración Una novela gráfica Destacada Siempre Y antes Era súper difícil Cabro Cabro Si ustedes lloran ahora Piensen que pasaba En los ochentas y noventas No pasaba Nada La bicicleta Ahora pasan cosas Queridos amigos Nos está acabando el primer bloque Voy a invitar A todas las personas Que están escuchando A esta hora Ilustrópolis A que puedan enviar Su mensaje De audio Al whatsapp 33411072 Está ahí puesto en el live Lo pueden leer Sería genial Que a esta hora Nuestro querido Claudio Álvarez Podría mandar un mensajito A ese whatsapp Ya llegó uno Pero antes Nos vamos a ir a un tema Y a la vuelta Vamos a escuchar Mucha más Charla entretenida Que tiene nuestro querido amigo Carlos Y nuestro querido presentador El día de hoy Nuestro cargo You are listening NerdX Radio Así fue con Michael Jackson Ah buena Es buena onda Michael Jackson Super buena onda Si buena persona Ah bueno Estamos de vuelta En Ilustrópolis Estaba en el aire Si 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 Perdón perdón Es que Carlos Ha conocido mucha gente Me estaba contando Hace un rato Que conoció a Lorenzo Matotti Ah verdad El italiano Claro El gran dibujante italiano Lorenzo Matotti Es un genio Maestro del color Si maestro del color Yo recuerdo en color Hay una historieta Que yo recomiendo mucho De Matotti Que es la adaptación Del de Jackie Lehigh Que es un maravilloso color La tengo Es notable Es un tipo Es un señor Yo estuve en Italia Y me firmó un libro Un libro firmado Por el último Que sacó este año Que era maravilloso Hay una que se llama Fuegos No lo conozco Hay una antigua Fuego prendido Fuego Eso es lo único Que no lo conozco yo No sé cuál es ese libro Hay un cómic de Matotti Que se llama Fuegos Fuegos puede ser Y Es de un tipo Que va en un barco Y se vuelve loco Y se mete a la jungla Y está Oh buenísimo Ahí lustra la jungla Así como No lo conozco No Matotti se quiere ver Un buen color Y el color que hace No es digital Es a mano Como pasteles No es un monstruo El dibujo Es un genio Lorenzo Matotti Hablaste con él Si Super bien Simpático En italiano Si El que más lo conoce Es un dibujante chileno Que vive en Concepción Que se llama Claudio Romo Porque Claudio Romo Está publicando mucho en Italia Y ha tenido que ir mucho Y su editorial También tiene libros de Matotti Entonces van a cenar juntos Son como amiguitos Yo lo conocí un rato Pero el gran amigo De Matotti O conocido por lo menos Es Claudio Romo Busquen Claudio Romo también En Chile Buenísimo Amigos Tengo un audio De Whatsapp Para que lo escuchemos A continuación Vamos a ver Que opina la gente En el Whatsapp De Ilustropolis Hola gente de Nerdix Acá Chimaru Un gran saludo A mi amigo Garbo Y también Quiero felicitarlos Por el excelente invitado Hoy día Carlito es un grande Para más encima Me encanta Su tono de voz Y como modula Muy bien todas las cosas Me encanta Bien Bien como habla No habla como uno Que habla como un cerruco Eso Y dejarlo invitado A Comic Zone El próximo A Super Comic Zone El próximo 11 y 12 de noviembre En la biblioteca de Santiago Fue un ñoño Full science ficción Full cómic Entrada liberada Todo invitado Eso Entrada liberada 11 y 12 11 y 12 La Comic Zone Buena Viste que hay más eventos Que antes Oye impresionante Está pasando en este momento Claro Vayan este fin de semana Viernes Sábado y domingo Gratis Al MAC De Parque Forestal Y van a ver Impresionante Vayan también Impresionante Es una feria de gráficas ¿No Garbo? Arte gráficas Arte gráficas Arte impreso Eso Ahí hay un invitado Que me interesa mucho Para los que les gusta el comic Vayan a ver a Amadeo González Que trajo en exclusiva El último número Del gran fanzine De historieta latinoamericana Carboncito Que en el número 20 Se acaba O sea Él trajo el último número Aprovechen de conocer a Amadeo Que lo está vendiendo acá Yo me quedé fuera No trajo muchos Yo creo No lo alcanzé a mandar Yo creo Ah pucha Me invitó y no lo alcanzé Agilado No trajo muchos Así que cómprenlo Porque yo voy a ir Mañana Voy a comprar varios Y no va a quedar nada Claro Vayan Después no digan Ay nunca sube Agilado Oye Es bonito el comic peruano Es hermoso Sí Tienen ellos una conexión Mucho con una Con la cosa Propia de ellos Y sobre todo Destaca mucho Por el colorido Sí Tienen un comic Bien como medio Medio como Como bien personal Pero medio raro Me gusta eso Como bizarro Sí O sea Me gusta mucho eso Cosio Sí Cosio Rodrigo Laoz 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 es genial Sí Genial Sí Muy bueno Busquen a esa gente Rodrigo Laoz David Cagliquio ¿Cómo es Cagliquio? Cagliquio Cagliquio Miguel Det También tienen otro D-E-T Miguel Det Bueno y Amadeo González Amadeo González Renzo González Maravilloso No podemos dejar también De mencionar el cartelismo Peruano Sí Está influenciado mucho Sí También está influenciado por eso Pareciera que Los peruanos viven en una Creo que su país Estaba siendo muy influenciado Por varias cosas Como la comida La gráfica Yo diría que Chile Está siendo muy influenciado También por la cultura Gráfica peruana Claro Muy fuerte Así que Vayan ahí Y van a ver Algo de lo que se hace en Perú En esta feria impresionante Sí También hay varios puestos De Argentinos De completos ¿No? De completos sopa y pilla Peruanas Oh rico Faltó la sopa y pilla Faltó la sopa y pilla Aquí La producción es corta Carlos Pero ahí en Plaza Italia Una sopa y pilla De 100 pesos Bueno No había catering Ya Oye Una pregunta ¿Por qué Lechuga? Pasemos a otra pregunta ¿En serio? Sí, no Ah, no Se puede revelar No se puede revelar eso Perfecto Perfecto Porque claro Ustedes recuerden que Leres como yo firmaba Es Carlos Lechuga Ese es mi seudónimo Yo también firmé En la bicicleta Como Carlos Lechuga Sí, me acuerdo Que salía como Carlos Tenía varios seudónimos Carlos Lechuga Cel Lechuga C C C Leres Entonces se iba cambiando Para no aburrirme Ahora es Carlos Reyes G Ahora Carlos Reyes G No de Sino que de González Ah, perfecto Oye Hay una cuestión como De De escribir guiones Que siempre me ha llamado O sea Siempre he tenido la duda Que ¿Cuál es el formato De escribir el guión? Porque Por ejemplo Si estáis escribiendo una cosa Para un cómic Que de repente Podéis decir como Ah, pero no voy a escribir esto Sino que el dibujo Explique lo que yo quiero Hacer ¿Cachai? ¿Cómo eso lo veis después Con el dibujante? Es que sabéis que hay muchas técnicas Depende de con quién trabajas Porque no es como escribir una novela ¿O no? No No, no Los guiones de cine Y de historieta No son como novelas Has dicho bien No es literatura en ese sentido Sino que es guión Por eso yo digo Yo no me siento un escritor Ah, perfecto Yo me siento un guionista Que es súper distinto Claro ¿No? Yo creo que Si habláramos con varios guionistas acá Veríamos que había muchos métodos Distintos Anotaciones al dibujante Claro, por ejemplo Uno escribe Yo escribo siempre En tercera persona En presente las indicaciones Ah, perfecto Los diálogos están en cualquier temporalidad verbal Claro Pero yo soy de los guionistas Que describe mucho de lo que pasa en la viñeta ¿No? Vemos un hombre a la izquierda Levantando el brazo con una polera Soy así Me gusta porque yo veo la imagen Ah, perfecto Otros simplemente ponen El personaje A Habla con personaje B Describe la viñeta Yo describo todo Ah Lo que es necesario describir Lo que me parece relevante Claro E incluso a veces mando Fotos de referencia Ah, bien Pero al mismo tiempo Después digo ¿Sabes qué? Esos son lo que yo pienso Tú haz lo que quieras Ah, claro O sea, puedes correnviar todo eso Y habitualmente los dibujantes Siempre mejoran mucho Claro Lo que uno piensa Pero a veces Yo he podido ver Exactamente lo que yo imaginé dibujado Ah, perfecto Esto es una cosa maravillosa y mágica Que tiene la historieta Hasta el plano, ¿no? Claro Y el cine también Que yo escribí algo para cortometrajes alguna vez Es el placer de ver Después Algo que tú imaginaste Son maravillosos Claro Eso es uno de los plus que tiene esto ¿Cachai? No es la plata Es el placer de ver Lo que tú imaginaste Plasmado Y que además Otra persona lo ve O lo lee Es como que tú fueras a otro lugar del mundo Y alguien dice Oh, nerdics Ah, great Y tú ¿Cómo supieron? Porque no escuchas Es brutal Eso es maravilloso O sea, entonces En esta línea de escrituras Hay la descripción para dibujarte Lo que va en los globos de texto Exacto, exacto Y ahí cada guionista Tiene su técnica Sí Pero es que hay algunos que ponen solo los diálogos Y dejan que tú hagas todo el storytelling Yo me gusta Planificar también la puesta en página Pero por supuesto Sé que ese sector Es mayoritariamente del dibujante O la dibujante Y yo sugiero Claro Pero me gusta tener claridad Porque así yo sé Cómo va cada página Aunque tú después lo alteres Claro Pero soy un dictador escribiendo Y un demócrata En el trabajo Es que estamos en elecciones Entonces Ahí está, clarísimo Soy un demócrata Oye ¿Cómo ha sido el fenómeno De los años de Allende? Ha sido un bonito Experiencia Yo con ese libro Tenía mucho miedo Porque pensé Que le iba a ir Muy mal Y le he ido súper bien Y yo estoy feliz con ese proyecto Siento que marcó Bueno Antiguamente se ha hecho igual Pero siento que marcó Como un punto De que ahora para adelante Pareciera que están saliendo Harta novelas gráficas Relacionadas muy históricas Quizás políticas Ojalá que no sea Mucho de eso también Yo creo que Claro eso es lo que pasa Cuando un libro Le va más o menos bien Como la tele Es una tendencia Hacen un programa de comida Y salen 30.000 programas Se transforman en una tendencia Claro Yo Por eso mismo Yo ahora estoy haciendo Distintos tipos de historietas También ahora En proyectos que estoy haciendo Para que tampoco Tampoco se me encasille Como el gran guionista O el guionista Documentalista Político Comunista Que uno es también Algo así Pero me gusta Que haya variedad En la historieta chilena Me gusta de todo Yo leo de todo Lo que me gusta Si uno va escarbando Y hay talentos Increíbles en este país Oye Y está editado En cuántos países En los años de Allende Se editó En Italia Y ahora En este momento Se debe estar imprimiendo En España En dos versiones En español Y en catalán Oh mira Y hay un nuevo país Que estamos pololeando Ahí Que yo Ya Tengo entendido Que estamos a punto De firmar Con otra lengua Con otro Se puede tirar No Todavía no Otro país En una lengua Muy extraña Árabe Claro Una cosa así No Por ahí anda Es una cosa así Algo así Arameo Me encantaría Que estuviera publicado En inglés Y en francés Claro Pareciera que a los europeos Le gusta mucho esto De la historia política En Chile Si por ejemplo En Francia Es muy extraño Pero en Francia Hay muchas historietas Sobre la dictadura militar Y Allende Hay como 20 libros O más Y en Chile tenemos Como 3 Claro O 4 De cómic Digo yo Piensa los franceses Hacen libros Que nosotros no hacemos Y muchos No entiendo eso Es muy interesante Ellos tienen Siento que Francia Tiene una fuerte conexión Con Chile No sé Creo que hay algo ahí Serán Por el exilio No sé Yo creo que va más allá de eso Yo creo que hay algo ahí Y que los chilenos Y chilenas Debemos explotar también A nuestro favor Claro Es interesante Los años de Allende Porque tampoco es Una biografía De lo que pasó No No es una biografía Es casi una ficción Dentro de esta realidad Si tiene poquita ficción Yo diría más bien Que es como ver Un documental de la época Solo que está dibujado Pero claro Y tiene elementos de ficción Pero muy poquitos Muy poquitos Claro Pero también está Desde una mirada Muy personal también Sí Es que es inevitable Que a uno no Como cuando tú haces Tus fanzines Tus cómics Tus historietas Tú hablaste hace poco Por ahí Que ponías guiños En las viñetas Esperando que la gente Alguna vez En el futuro Lo descubriera ¿Cachai? Uno es así Por más que hagas un tema Que no te pertenece Es inevitable Que no hables de ti También ahí Easter Eggs Perdón Se llama en la cultura pop Cuando escondes algo ahí Que esperas que lo encuentres ¿Cómo se llama? Easter Eggs Como los huevitos Huevitos de pasta Ah, claro Easter Eggs Tú lo abres Y viene algo adentro Sí, sí, sí O sea En los videojuegos también En todo En todas las películas también En los cómics En todo Videojuegos Bueno Pero a veces se cuelan cosas Que son más sutiles Que son como Una evidencia personal Que nadie va a saber Y que tú sabes Que está ahí Un nombre de alguien Que tú conociste La cara de alguien Que conociste Algo que había en tu casa Un secreto Que nunca Nadie va a descubrirlo jamás Pero es tuyo Eso es bonito Claro Oye Cuéntanos En qué estás trabajando ahora El otro día vi Que estabas haciendo la charla De esta historia Ah, sí Ah, bueno A propósito Aprovecho de invitar A todo el mundo El sábado En la filsa Yo voy a hacer una charla Que es Todo lo que ha pasado En cómic chileno En el 2017 Wow Eso No me acuerdo ahora la hora Pero está en el Facebook De Ergo Comics La invitación que ustedes Pueden imprimir Para entrar una hora Antes gratis Y ahí puse Todas las invitaciones De cosas de cómics Que hay en la filsa Este fin de semana Mira Este sábado ¿En Twitter? ¿En Twitter? ¿27, 28? Esto es en Twitter ¿O no? En Twitter Y en el Facebook De Ergo Comics Repite el Twitter El Twitter es C-A-Reyes-G Sábado 28 Sábado 28 Domingo 29 Está Félix Vega También lanzando su libro Claro Está La Maliki Está Gonzalo Con Pancho Ortega Está firmando Varios autores Como Malimagen Rocco Qué sé yo Y yo tengo una charla Que es el sábado No recuerdo la hora Esa es en la mañana Por ahí A las 2 de la tarde Puede ser o 12 No me acuerdo Sobre historieta chilena Y ahí voy a hablar De cosas como Como qué pasó este año Todos los años Esa charla debería repetirla Todos los años La voy a repetir después La voy a repetir después En el evento Dibujos que hablan El 6, 7 y 8 de noviembre De Bicho Plaza En Lausach De Bicho Plaza Y de Ríe El proyecto Ríe Voy a estar ahí haciendo Esa misma charla Así que el que se la perdió En la filsa Ahorita interesante Ese evento Dibujos que hablan Es excelente Son académicos Y artistas Chilenos Y extranjeros Son como ponencias Masculinos y femeninos Que van a hablar De historieta Viene gente de Argentina Viene gente de Perú Viene gente de Bolivia Al azar de Bolivia Jesús Cocio de Perú Laura Vázquez de Argentina Son como charlas bien sesudas Algunas son más sesudas Que otras Pero son interesantes Hay que ir A apoyar ese proyecto Vayan Vayan cabros y cabras Oye Todo invitado entonces Todo invitado Perfecto Me habías preguntado algo Y como que no te contesté ¿Qué era? La vejez Vuelvo Los 50 No Los Selknam El nuevo proyecto De los Selknam ¿Qué estoy haciendo? Varios proyectos Estoy haciendo una cosa policial Como de un Cuma chileno del 40 50 Un cuma Un cuma chileno del 40 Un cuma chileno de esa época Esa es una historieta Muy bonita Estoy haciendo otra De fantasía delirante Así monstruos Criaturas En otra dimensión Eso me entiendes Ese se termina este diciembre Con Rodrigo López El otro con Juan Pablo Olivos Estoy haciendo además Con Rodrigo Olgueta Los Nosotros Los Selknam Sobre los Onas Que ese es una Muy rara Porque es documental Ficción Aparte está dibujado Como Como en diferentes Técnicas Técnicas Tiene varias técnicas Que corresponden Como a la época Hoy día justo antes de venir para acá Estábamos rotulando páginas de ese libro ¿Rotulando? Rotulando Otro libro que estoy haciendo es Y todo Todo desde El guión Desde el guión Siempre Sí, sí, sí Siempre desde el guión No como editor Claro Y estoy escribiendo Quiero hacer otra cosa Como de terror Tengo ganas de hacer algo Bueno estoy medio ahí Estoy medio enloquecido ¿Cómo te manejas con tantos proyectos paralelos? Porque funciono por momentos Por un día me meto en un proyecto Pienso solo en ese proyecto Me cambio Y voy al otro Según Es que es la única forma Hay poco tiempo Y hay tanto por hacer Sí Entonces Hay que hacer cosas Ah, lo que decíamos el otro día Sí Ya está viejo Ya hay que curarse Claro Tú hablabas de que Tú sentiste que en un momento Ya tenías que hacer Un upgrade de tu trabajo Estás publicando dos historietas Tres ya este año Sí, ojalá más Más O sea, te volviste loquito Algo me pasa a mí también Cuando uno ya se mete en la cuestión Ya no paras más ¿Tú tienes un horario, Carlos? Yo, yo, afortunadamente Hago clases Pero no toda la semana Entonces el resto del tiempo Yo me estoy full Ah, qué bueno En el computador ahí Así Dame, dame la comida Mira, estoy así Oh Espéralo Dame, dame Ese jugo Pásame ese jugo Te estoy escribiendo ahí Un bombillo, un bombillo Oye, Carlos, pero tú Tráiganme la taza, la taza Y sigo escribiendo ahí Claro, porque Uno no puede perder tiempo Claro, lógico Pero tú te dices Ya, este El escritorio al baño Me levanto todos los días A las nueve de la mañana ¿Sí? ¿Es así? Ojalá No, yo trabajo más Todavía trabajo de noche Por eso se lo pregunté Pero ya hay un Yo quiero hace rato Cambiar el horario Quiero trabajar más de mañana Ah, mira Sería ideal trabajar Desde las seis de la mañana Tomando desayuno Mientras trabajas Claro Hasta la una, dos de la tarde Después todo el día Para ti Oh, qué rico Maravilloso Lógico Pero estoy hasta ahora Algunos días lo logro Y otras veces no lo logro Oye, ¿y tenés maña? Así como el gato al lado No, para nada No me vean lo que estoy escribiendo No, para nada Yo puedo trabajar con mucho ruido Alrededor mío No te creo No, yo me concentro fácilmente ¿Escuchas música cuando escribes? Sí, mucha ¿Influencia la música Lo que escribes? La música secuela Totalmente Totalmente Bueno, y ¿Qué escucháis? Ortega Salifuri El último libro Dice que lo creó En base a un playlist No lo creó en base a un playlist Era una historia anterior Pero está relacionado A un playlist de música Sí Ah, mira ¿Qué escucháis en general? De todo Me gusta mucha música Me gusta cosas muy nuevas Y cosas bien antiguas Así como ¿Sí? ¿Sí? Así como Tírate uno Drama gratis Una cosa así No New Wave ¿Te gusta el New Wave? Sí, me gusta harto La New Wave Me gusta harto el punk Me gustan cosas nuevas O sea, lo más nuevo Hace unos años Me acuerdo cuando Era recién Relativamente nueva Me gustaba mucho Mía Ah, claro ¿Cachai que como gente de mi edad? ¿Qué mía? Eso no entiendo Esa música Yo no entiendo a esa gente Que no se pone al día Digamos O sea, en su momento Recuerdo que El disco El primer El tercer disco Cuarto El Down Wild Spiral De Nine Inch Nails Me quedé loco Claro Qué bueno O sea, trato de ponerme al día Hace tiempo que no estoy tan al día Porque no estoy muy metido en la música ahora Pero cuando he podido Me informo Y sé que grupos suenan Los escucho todos Y ahí elijo los que me gustan O sea, trato de cachar lo que está pasando Un poco Sí Pero estoy Reconozco que estos últimos dos años Estoy medio de modé No estoy tan al día como quisiera Pero sé lo que se está escuchando un poco Y me acerco a veces a bandas nuevas Y funciona Funciona como el escribir Y escuchar música Sí, a mí me funciona perfectamente Música ¿No te pasa que de pronto se escucha música en español? La letra te Sí, por supuesto Porque te caga un poco No, al revés La letra se cuela en los textos ¿Te podés concentrar? Sí, por supuesto ¿Así es efecto como del cerebro Escuchando la letra y escribiendo? Sí, exacto Si escribes no puedes escuchar la letra al mismo tiempo No puedo No puedes escuchar hacer las dos cosas No, porque estáis pendiente de la letra No, porque no Yo puedo concentrarme en lo que hago Ah, mira Y sobre todo cuando estoy muy, muy acogotado de pega Ni recuerdo si estoy escuchando algo Estoy tan concentrado Ah, claro, claro Pero a veces estoy más tranquilo Claro Y la música se pasea por acá Y aparecen después los textos Y aparecen cosas que la música gatilla a veces O si yo quiero, por ejemplo, escribir en una cierta onda Pongo una música para entrar en esa cierta onda Claro, me imagino Por ejemplo, ¿cachai? Wow Eso también sirve Bueno, ahora estás invitado a escuchar Nerdix.cl slash radio Ahí tienes un montón de shows Que te pueden acompañar cuando escribes Sí, por supuesto Yo sé que hay gente, por ejemplo Gonzalo Martínez me cuenta que cuando él dibuja Pone podcast de programas Wow No música necesariamente Le gusta escuchar que Como ya está dibujando Es bien común eso Hay hartos dibujantes que escuchan podcast Sí, porque el dibujante está dibujando Y puede escuchar Claro, claro En cambio, cuando tú estás escribiendo Te atraes de escuchar Porque estás tú hablando En el fondo O pasa lo que le pasa a Garbo Que influye Que lo saca del contexto Bueno, de hecho, tu último cómic Tú hiciste un disco Con las canciones del playlist Ah, claro De tu historieta De la vida tranquila Claro ¿Querés que hable de eso? No, pero Pero quiero decir que es lo mismo de lo que estamos hablando Sí, en impresionante va a estar Para que eso no me lo quiero decir Sí, ¿cuánto va a costar? Caro Porque son muy pocas copias Caro, caro Nunca había hecho algo tan caro yo creo Ya, pero Te lo voy a comprar Pero te puedo pagar en cuotas En dos cuotas Puede ser o no Porque es mucho Vayan a ver impresionante La historieta de Garbo De la vida tranquila No, pero es increíble Igual como la música influye Bueno, en cine No, la música para mí siempre ha sido importante Pues acuérdense de lo que empezamos hablando De que El periodismo musical Para mí la música Yo todo el día estoy escuchando música Cuando estoy en casa Con mi familia escuchamos mucha música Tu generación es de música Yo escucho mucho casete Claro ¿Casete? Yo tengo casete Pero no tengo para escuchar Si no me hagan una casetera feliz Tengo CDs Yo soy el que compra el CD Me gusta que suene bien Bonito Tengo el CD Me gusta la carátula sacada Claro, el librito ¿No? Me gusta el librito Sí Soy como Me gusta el vinil Tengo vinilos también De los que compré Impecables Están impecables Cuido mucho Sí, pues que buena Oye, una última pregunta Que Siempre he querido hacer esta pregunta Sí Uf Acá va Espera, espera, espera Ahora, ahora Música de atención Sí, por favor Carlos ¿Has dibujado alguna vez? Sí De hecho Salió publicado algunos dibujos Rodrigo Salinas hizo un fanzine hace un tiempo Sí Y llamó a varios de nosotros Y nos pidió dibujos Y yo mandé dibujos de mi infancia Una serie de ciencia ficción Con nada Carlos, ponte los audífonos Ponte los audífonos Porque Ahora Acaba la pregunta Ahora sí Que siempre había querido hacerte La pregunta Hacia Carlos Lechuga Carlos Has dibujado No, Carlos Dame delay, dame delay Carlos ¿Cuál fue La última vez? ¿Qué dibujaste? Ahí nos tenemos que mirar como las teleseries Claro Y nos miramos los dos así Harto rato Uno segundo Uno segundo No recuerdo Eso lo hizo cuando era muy niño He dibujado Pero esa historieta Yo hacía historietas de niños Muchos Ciencia ficción Ciencia ficción Y con N textos Como yo soy bueno para escribir Los diálogos y todo eso Seguramente muy influenciado por el cómic gringo Que es muy Muy bueno para la cháchara Entonces los gringos Los superhéroes Hacían unos textos Claro Están peleando Y se están hablando media hora Yo Tengo esa historieta Y las tengo guardadas ¿La última vez que dibujaste? Puta Unos meses atrás Si me gusta Tira los monitos Sí Hago mis monitos De personajes Sí Un día voy a publicar esas cosas Y voy a vender mucho Queridos amigos Tengo audios de Whatsapp Han llegado Nos vamos a escuchar al tiro Bueno Un saludo a todos los amigos de NERDIC Que están ahí Y en especial a Carlos Reyes Un Tremendo amigo Y un gran conocedor del cómic Tanto nacional como internacional Un abrazo grande Y gracias por el apoyo que nos ha dado A FIC Santiago durante todos estos años Y bueno Por ayudarnos también a sacar El sueño de la máquina De Martín Cáceres Que va a estar firmando Este domingo 29 Ahí en el stand de ilustración Ahí se anoten En el sector D Stand I Así que Nos dejamos invitados a esa firma Y bueno Abrazo a todos Y aguante el cómic nacional ¿Stand Lee dijo? El stand I En el sector D De la filza Ese era Cristian González Exactamente El gran gestor De el mejor festival de cómic De Santiago Que es FIC Santiago Exactamente Queridos amigos Tengo otro más A ver Hola Nerdwix Hola a todos Oye Aprovechando que está Carlos Reyes Quería hacerle una pregunta Y no de cómics Sino de una película Donde participó Que se llama Que se llama La represa Siempre quería preguntarle A Carlos Reyes Si Recuerda con cariño La participación En esa película Porque Hay una escena Que es como Esa era la pregunta Que no quería hacer Me traumó Me traumó durante mucho tiempo Ver a Carlos Reyes Con Jani A todos Bueno eso Igual Gran valor Carlos Reyes Grande Grande carbo Pelado Hizuke Y todos los cabros De Nerdwix Eso Mi pregunta es Si alguna vez Se ha arrepentido De algo Carlos Reyes Adiós Ah pero la La dejó genérica De algo De algo Puede ser que No respondas No no me arrepiento De nada En absoluto Yo la pasé muy bien En esa película Creo que incluso un día Me enojé con el guatón Y me fui así Como que estaba choreado Me hice como Mi Brad Pitt Mi Tom Cruise Del cine Ya me voy del set En serio Si porque estaba agotado Estaba agotado yo No A mi Yo siempre de pequeño Yo actué mucho Cuando niño Hice mucho teatro En el colegio Yo hice talleres de teatro Y yo era el weón De todos los lunes Montábamos una obra De teatro En el colegio Cada semana Yo escribía el guión Cuando era chico Estábamos séptimo Octavo básico Escribía guiones De cómic Histórico Bernardo Gil Y todas esas pomadas Del colegio Me decían Carlos Viene el combate Nadal de Kiki Ya Y yo hacía un guión Del combate Nadal de Kiki Tenía escenas pícaras Como la de la raposa Actuábamos Pero de ahí te cuento eso Entonces Me gusta mucho El teatro Yo me hubiese gustado Haber sido actor Profesional Entonces cuando Rodrigo Salinas Me invita al guión A participar Yo digo que sí Inmediatamente Y esa escena Ha sido traumática Para mucha gente No la vean Pero si la ven Asumen las consecuencias La represa Online No me molesta Porque cuando uno es actor Yo siempre he dicho Y de hecho Lo he hecho muchas veces En un escenario Yo podría desnudarme Completamente Pero en la vida pública Así como en algún lado Me da pudor Pero cuando uno está En un escenario Es otro el contexto Cuando estás en una película Lo mismo Entonces hicimos esa escena Con Hany Dueñas De hecho Hany Me decía lo mismo Sí Decía que ella Súper profesional Se metió en el papel Le pidió a Guatán Salinas Que le diera como la Y de hecho En esa habitación Estaba Rodrigo El camarógrafo Y nosotros dos Nadie más Y súper bien Una escena A mí me gusta esa película Es interesante Veanla Es muy buena Es graciosa Pero tiene un mensaje Ahí también De Rodrigo Tiene todas las obsesiones De Salinas Y aparezco yo En esa escena Hago un personaje Que es como medio Protagónico de la serie Como protagonista Es como el malvado Oye Es que esa escena Yo me he dado cuenta Que no es tan solo la escena Sino que el corte De lo que te viene Mostrando la película Esa escena Tiene que ver Con cómo era mi personaje Que era un hijo de puta Básicamente Y está muy bien logrado ahí Y trabajamos con Hania Que le mando saludos La quiero mucho a la Hania No la veo mucho Desgraciadamente Ahora Es muy famosa Ya no se junta con nosotros Pero hace poco Hace un año atrás Nos fuimos a tomar una cerveza Y es una gran artista Y la fui a ver El otro día Haciendo stand up Y es seca Está bueno No, ella creció enormemente Porque cuando hicimos esa escena Ella no era El personaje público Que es hoy día Era actriz Por supuesto Pero ella ha crecido enormemente Es una mujer talentosísima Con una voz maravillosa Hay que decirlo Me encanta la voz de la Hania Oye, muchas gracias Carlos Personalmente te quiero dar las gracias También por el apoyo al cómic Como decían por ahí en el mensaje Como decía Este muchacho de Cuarto Mundo Claro Este apoyo al cómic chileno Un gran aporte Un gran investigador Y eso pues Muchas gracias también Por venir acá En los cuarteles Gracias por invitarme A hablar de cualquier cosa Así como relajadamente Reírnos un poco Muchas gracias Reglamos varios secretos Reglamos secretos Y algunos se mantienen todavía Gracias a Nerdix Gracias por la polera Mándenme más polera Si tienen más Mándenme Vamos a hacer una nueva edición Y te la vamos a entregar Carlos Porque es necesario Es necesario Muchas gracias Eso Les recuerdo también Que el próximo jueves A las 21 horas Pueden sintonizarnos Por www.nerdix.cl Slash radio O por el Facebook live De Nerdix Exactamente Todos los jueves Y también pueden revisar Lo que pasó el día de hoy En el canal de YouTube O en el canal de SoundCloud En video En audio respectivamente Todo muy fácil Tienen que ir a Nerdix.cl Slash radio Ahí está todo Pueden ver la cara de Carlos Y la polera de Carlos Sí Vean la polera Podemos tirar alguna otra bombita Carlos Como para poner el Porque la música del fondo A mí me encantó Ahí voy Carlos Reyes Esta noche Va a tirar ¿Por qué El cómic chileno Ha surgido en estos años? Ya hay una influencia En la política El peor dibujante Oh ¿Has entendido algún atao? Así como El peor dibujante De Chile es Oh Gabriel Gabriel Garbo No 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 es que Sabes que a mí me gustan Todos los dibujos No hay peor Depende Los estilos son distintos Ah ya perdí O sea Si un tipo hace palotes Como cutlas En España Yo lo disfruto igual Me da lo mismo Si es Moebius O el bueno de cutlas Me da lo mismo El malo de Moebius Sí No Qué buena Qué buena Ya terminemos Que tengo hambre Quiero ir a comer Ya Vamos por una Subaipilla Vámonos por una Subaipilla Juntémonos en Plaza Baquedano Todos A comprar subaipillas Ahí Nos vemos Vamos Muchas gracias Chao Muchas gracias Por sintonizarnos Adiós Adiós